El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya para qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Este amor apasionado Anda todo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 No vuelves No vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Quiero volver 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 Música Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Ya estoy como un niño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño No más para mí No más para mí No más para mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Aunque mal Paguen ellas Aunque mal Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Aunque mal Paguen ellas Que compartas mis penas No 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 eh Música Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Música Música Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Música Prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré. Mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós mi amor. Música Música Ojalá, que te vaya bonito. Ojalá, que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé, cómo voy a apagarlas. Música Ojalá, que mi amor, no te duela, y te olvides de mí, para siempre. Que se llenen, que se llenen de sangre tus venas, y te dista la vida de suerte. Yo no sé, si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie, me llame cobarde, sin saber, hasta dónde la quiero. Cuántas cosas, quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé, cómo voy a apagarlas. Ojalá, que te vaya bonito. Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Vale mucho, un gran amor, que en el perdón ha crecido. Hoy sé, hoy sé, hoy sé, hoy sé, hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el nido. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Olvidemos el pasado, y la verdad es que me amas, y te amo para siempre. Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas Por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso y de algún momento enteré aquí. A tu madre, sí déle uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbalde tu piel. Procura seguir mis pasos donde firme caminé. Y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazabas y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si no hubieras dicho que era. Si no hubieras dicho que era. Si no hubieras dicho que era. Esa nuestra despedida. Todavía estaría rogándote. No me amargarás la vida. Ya no me amargarás la vida. Todavía estaría implorándote. No me amargarás la vida. Pero ahora ya lo ves. Tú te fuiste de mi lado. Hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdichado. Si no hubieras dicho que era. Aquel nuestro último beso. Todavía estaría besándote. 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 Todo está al revés, es un mundo desdichado, si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloqueceré, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloqueceré, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora sí te pegaron? Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Que daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente soy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Las gracias muchas gracias. Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres No sé si creas las extrañas cosas En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Seré el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta A la ruleta corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras que se pierda Si quisieras darle vuelta Si quisieras darle vuelta La ruleta corazón Ganaríamos la partida En la ruleta del amor En la ruleta del amor En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Un motivo y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar solo un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz. Son un motivo. Unos labios queriendo besar solo un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho. Siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar. Yo siempre sostuve. Que no hay en el mundo. Que no hay en el mundo ningún otro ser. Que no hay en el mundo. 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 Pero encontré mujeres a mi pasado. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Que de raro tiene que me ha perdido por una mujer. Porque tengo en la vida más de un amor me juzga la gente. Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas. Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Pero que voy a hacer si es mi forma de ser. Yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer. Por Dios lo felicito dígame el secreto compañero fiel. Porque para mi basta con solo un perfume que huele a mujer. Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser. Pero que voy a hacer si es mi forma de ser. Yo nací para amarte sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré. Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel. De la entrega sublime y el beso extasiado bendita mujer. Porque fue una mujer la que me diera el ser. Por eso te bendigo sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder. De convertir al hombre en simple mendigo señor también. Porque fue una mujer la que me diera el ser. Por eso te bendigo bendita mujer. Por eso te bendigo bendita mujer. Por eso te bendigo bendita mujer. Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado tan cansado de sufrir. Que muchas veces le he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que me ha negado. Porque también tengo derecho de vivir. Que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que me ha negado. Que me arruye entre sus brazos. A quien contarle de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que me ha negado. Porque también tengo derecho de vivir. Que me despierten con un beso enamorado. 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 Que yo quieroazar. Que me despierten con un beso enamorado. Que me despierten con mi beso enamorado. Mira Raúl, pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané, te gané lo que más quiero Ya vi otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Vuelve Raúl con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola y mató a don Raúl Vidal Muchas gracias Muchas gracias Gracias Esta noche trato en presentarles a Vicente Fernández El popular cantante mexicano de grandes éxitos en nuestro país Bienvenido Vicente Encantado de estar aquí contigo Gracias Jorge Gracias Jorge Gracias Jorge Grabe la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entrelazados Como una prueba Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asondren Las pencas nuevas que al maguey le drosan Vienen marcadas con nuestros nombres Gracias 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 al público Esta noche en el show de las estrellas Vicente Fernández Esta fue de mis más recientes De mis primeritas grabaciones Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay no valores Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones En mis ojos El llanto sin ser No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino En mi cielo solo hay no valores Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos El llanto sin ser Oirea jungle Oirea Jungle Oirea jungle Oirea Jungle Audio 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 Jungle Gracias por ver el video. 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 Gracias.